Muy buenas tardes, compañeros diputados, Presidenta de la Mesa Directiva, medios de comunicación, público que nos acompañan. El día de hoy venimos de haber tenido ayer una muy larga y muy ardua jornada de trabajo en la que nosotros como Partido Verde presentamos nuestro análisis y nuestras propuestas de modificaciones a las iniciativas presentadas por el Ejecutivo del Estado. Y desgraciadamente la propuesta que habla precisamente de transparentar, de eficientizar y de revisar las finanzas fue votada en contra. Y fue una justificación muy pobre porque con el respeto para todos mis compañeros diputados nosotros no somos especialistas en finanzas ni financieros. Y existe un instituto, el Instituto para el Desarrollo y Finanzamiento de Quintana Roo que se encarga precisamente de analizar, de revisar, de transparentar y que además está en funciones y que aparte cuenta con una partida presupuestal propia. Que aparte ayer preguntamos cuál era esa cantidad y no se nos fue dada. Pero bueno, se nos hace incoherente que no se quiera tomar en cuenta este instituto. Yo quiero pedirles compañeros diputados que como lo mencioné en el principio de la legislatura no se hagan cosas buenas que parezcan malas, que se entreguen las cosas con tiempo o como ayer que no fueron entregadas en lo absoluto hasta que ya estábamos ahí con un tema tan importante y que peor aún había ya un dictamen previamente realizado con modificaciones en lo particular que no habían sido propuestas por los diputados y menos aprobados. ¿Por qué no poner las cosas claras sobre la mesa para que los diputados, los 25 diputados que conformamos esta legislatura, podamos revisarlo y podamos trabajarlo de manera responsable y así tener una buena decisión? Nosotros como fracción del Partido Verde hemos dejado muy en claro que estamos completamente de acuerdo y que estamos a favor de que se realicen los cambios para que Quintana Roo siga adelante, que Quintana Roo salga adelante y que mejore. Pero también vamos a ser muy vigilantes de que se haga con responsabilidad y de que se analicen bien las cosas para que sean de manera transparente y en beneficio de la ciudadanía. Vamos a trabajar en equipo, siempre hemos estado abiertos al diálogo y vamos a seguir haciéndolo, porque aquí habemos diferentes fracciones, pero representamos diferentes ideologías, pero creo que el sentir de la gente es uno y es el mismo que el nosotros. Trabajar duro para que Quintana Roo tenga un mejor futuro. Es cuanto, gracias. 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 Gracias.